PINCHE MUNDO PINCHE MUNDO Ay cabrón, se me va el pinche avión Muchachones Aquí estoy, no se preocupen, aquí estoy Ahí salgo Bueno ya wey, ya, ya estoy Que o sea, quiero mandar un saludo A Felipe y Maricruz, a ellos los vi En el vive latino, wey, dijeron, tu eres el negas No mames, wey, el ral, no se Que me dijeron, pero me dio gusto wey Porque nadie me conoce, wey, yo digo, cabrón Que bonito es eso Y si, no les había mandado saludos porque se me había Rolado, wey, discúlpenme Pero si, saludos a ustedes, wey, que conocen A un don nadie de internet Ajá, de que nos vas a hablar Ahora Hace poco, cabrón, yo me subí Al metro, yo dije, yo soy Un pinche civil normal Cabrón, que pasó Bueno, me subí al metro Me subí al metro Se me está pegando el chirango, no Me subí Y se subió un vendedor Les traigo a la venta Un vendedor culto, cabrón, así con monoculum Les traigo a la venta Un pinche librazo Uff, librazo Donde explica la corrupción en el país Y la chingada Donde se explica el narcotráfico Las redes de corrupción a nivel nacional Donde se explican muchas cosas Que usted debe saber Que la policía es corrupta Cabrón, que librazo, cabrón Yo me pensé Yo me pensé, güey Yo me pensé Porque yo siempre me pienso Me pienso, negas Piensa en ti Y cómprate ese pinche libro Yo pensé, cabrón Cuánta información en un librito, cabrón Joven de monóculo Deme uno Claro que sí, joven culto Que lee Ignorantes los demás Tome su pinche libro Veinte pesos el pinche libro Ay, cabrón Me empiezo a leer, güey Y era el asesinato de no sé quién ¡Chingados, cabrón! Felipe Ay, Felipe Traumado con el de los saludos Bueno, vamos a poner Felipe, a quien conocían como Pepe Se juntaba con el Carcachas El Carcachas También denominado José Antonio Jiménez También conocido como el Johnson Se juntó con otro cabrón Conocido como el Marcelo Marcelo de Brad Ya, pinche de F, ¿no acá? Y así, güey, explicando Todos los pinche Son como 40 personajes En dos páginas, güey ¿Qué crees que es el principio De la Biblia o qué? Así que Entonces, ¿quién hizo qué? ¡Qué pedo, qué pedo! Y entonces Le informó a fulano Su tangano Que él estaba listo Pero no sin antes Avisarle a A fulanito Que ya, cabrón El punto es que Traen un cagaero ¿Dónde está lo de la pinche corrupción? Tanto mono Se pierde, güey En resumen Del libro Todos somos corruptos, güey Porque casi todos salimos en el Pinche libro Pinche mundo Chihuahua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!